¡Chiste! ¡Gabriel! ¡Migo, Gabriel González, hermano! No, no, dice que ya no hay tiempo para el MV que pidió el torrente, Gabriel. En el torrente de Gallina, Chistrés, fiesta de Gabriel González. Esta noche los pequeños montañeros de Daniel Otega, allá un de uno. Bésima silla con lluvia en vivo, cantarle a la afición de la fiesta. ¡Hágase para acá, compadre! ¡La salida es buena para escuchar el canto del invencible Renato Rubén Moreno! ¡Muchas gracias! ¡Ahí se va la linda Valle Estela! ¡Y yo voy a ver mi vida, y él se va a detrás! ¡Muchas gracias, en sintonía! ¡Y yo voy a ver mi vida, y él se va a detrás! ¡Y él y Samariego! ¡Hombre, le pasé dos veces por ahí! ¡Así pasa, Y él y Samariego, 18 de noviembre! ¡Alberto González, Yallita Murillo! ¡Yo, el Rodríguez y yo! ¡Vente conmigo, mi vida, pa' que yo te quiera a mí! ¡Venga, alivíame, mis peras! ¡Apollita, bebé! ¡Amiga, maldales! ¡Salud! ¡Tu gente! ¡Hombre, su improvisaré! ¡A el promotor! ¡Enseguida, las cosas se hacen en vida! ¡Después de muerto, pa' que! ¡Fue una frase, que escuché! ¡Hombre que gasta, surreales! ¡Hombre de sanos, modales! ¡Que ama a la cantadera, en la república entera! ¡Mi amigo Gabriel González! ¡Todo el que baila, apaga! ¿Qué tal, cómo estás, Gabriel? Yo me siento muy contento De estar cantando en tu avento Y participando de él La décima de Espinel He traído sin protesta Y si hacemos una encuesta Sé que tienes ideales Amigo Gabriel González ¡Felicidad por tu fiesta! ¡Aa, a, 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 a! 3 de febrero, ya estaremos, 2024. ¿Qué hay, Junior Montero? Que tenía que hacer como Tino Jiménez, que le entregó ahí a Gabriel González y me dejó la vainita acá aparte. Tino Jiménez. 9 de septiembre. 9 de septiembre. Mi amigo Junior Montero. En medio de su agasajo, un raguelito te trajo como amigo y compañero. Tú eres un buen caballero, al cual canto con honor y yo como trovador. Solo te sigo acantando, gracias por seguir apoyando a nuestro bello folclor. ¡Qué bien! Mi hermanito Tino Jiménez. Mi cena es segura en todas las fiestas. Ya está acá. Ay, 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 mi vida. Ay, 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 muchacha, mi vida. ¡Ay, me gancía! Estoy curado de la presión. Mi amigo Ronnie. Como, ya está matando ya. Como me está matando. Ya hay, hay que interrumpir por ahí. Vino mi compadre Tino Jiménez con una botella Él está en su fiesta bella Y es un regalo divino Junior Montero igual vino En la fiesta de Gabriel Trajo un puñado de papel Diabete y los entregó Treinta de septiembre yo Iré pa' la fiesta de él Y muchachita quita sueño Viva Sayune Montero También a Pedro Rodríguez El que él pagando sigue como noble Caballero, el Tigrito Sabanero Quiere cantarle a él y desempeño el papel Quizás estamos cantando Y también vimos pagando Al amigo Pimentel Pues la amistad es un lazo Pues la amistad es un lazo Y ahora que el torrente sigue Pues la familia Rodríguez Hoy vino del puto raso Por eso es que en todo caso Vine a elogiarte yo Igual a Pito Quiero Mientras sigo improvisando Yo vi que Arrocha Armando Cien billetes Cien billetes Te entregó Ahí Juega Salera Vamos acabando el chorito Tiene que llevarme a las cabras de PC Los cangrejitos El 4x4 4x4, 16 Ya de Samaniego Ahí está 18 de noviembre Allí está Isidro Mendoza Igual que Arisama Niego Esta rima Les entrego Hace una fiesta Grandiosa Ismael Otro Que goza Ismael Otro Que goza De verdad Lo felicito Oiga el evento Bonito Oh que homenaje divino Gracias al amigo Que vino Del suelo De más clarito Eh Oh 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 Sy Holy Oh 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 Vámonos pronto amorcito que tengo y ranchito esperando por ti Elis Vergara y su esposa también dijeron presente y vinieron rápidamente con su plata cariñosa Y esta rima preciosa cumple con los ideales y yo sé que el pueblo vale No me digan ni pregunto y digamos todos juntos que viva Gabriel González Tan bonita para que si no tiene alma, tan bonita para que si no tiene corazón Mientras yo sigo cantando, deja que una rima escoja Y tu amiga linda roja también está cooperando La gente sigue llegando, vaya que fiesta Bonita, ya son de la guitarrita Convertido en estratega También vino Beto Ortega Directo desde el Agüita Oye, gracias mi amigo Lenín Patrocinador de mi evento, gracias Lenín Señoras y señores No hay más privilegio en la vida y es grande Que decirle a un amigo felicidades Gabriel González Que sea gozo nomástico Hoy que estamos en el Alto Río Que cante González, que cante Chevito Vamos a escucharlo señores Porque los años no se cuentan Hoy Gabriel González Nos ilustra con ilustración Para decirle en esta ocasión Que su nomástico hace Elocución Al poder que te hace luego más Voy a decirte Gabriel Que siga cumpliendo muchos años más Y que sean tus felicidades Señoras y señores En el Guayabito de San Carlos Alto Río A esta hora ¿Cómo es que dice Chevito? ¡Gracias! 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 Yadín Guaraúza Y esta de Gabriel González Allá donde uno Desi Basilla con Dios me pido Y esta de Gabriel González ¡Ajá! Gracias Edwin Pérez, Chenito Ahora usted, ¿diste cuenta, Toñito Vázquez? Esta gente hay que pedírselo Pa' que nos den el aplauso A los artistas en escenario Si no, no nos dan nada Ah, bien, ¿cómo no? Cantaba ¿Diste cuenta, Toñito? Cantaba por acá ¿Qué fue que inició? Usted estaba cantando ahí al amigo Gabriel González ¿Qué fue que inició?